Profetizo cielos abiertos sobre mi ciudad Que el Espíritu Santo de Dios se derramará Que las tinieblas de este lugar tendrán que huir Y que el propósito de Dios se cumplirá Profetizo cielos abiertos sobre mi nación Que la gloria postrera de esta casa será mayor Que maldiciones generacionales serán quebrantadas Que la sequía espiritual hoy se acaba Que el cielo se abra, que la paloma vuele Que el fuego descienda y que tú me lleves Que el cielo se abra, que la paloma vuele Que el fuego descienda y que tú me llenes Y que tú me lleves Yo profetizo cielos abiertos sobre mi nación Y que la gloria postrera de esta casa será mayor ¿Cuánto lo creen? Que maldiciones generacionales serán quebrantadas Que la sequía espiritual hoy se acaba Que la sequía espiritual hoy se acaba Que el cielo se acaba, que la paloma vuele Que el fuego descienda y que tú me lleves Oye, que muere la paloma Que el Espíritu Santo Que sea la reforma Que estamos esperando Que antes de que Cristo venga Se desata una gloria Que cambie la familia Que vuelve la historia Que vuelve la historia Que vuelve Que vuelve Que vuelve Díganos conmigo que el cielo se abra 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 Que la paloma vuele Que el fuego descienda Y que tú me lleves Vamos, vamos Que el cielo se abra Se abra Se abra Se abra Se abra aquí Se abra aquí Hay un pueblo clamando por cielos abiertos Hay una iglesia clamando por cielos abiertos ¿Cuántos piden cielos abiertos? ¿Cuántos piden cielos abiertos? ¿Cuántos piden cielos abiertos? Que el cielo se abra Que la paloma vuele Que el fuego descienda Y que tú me llenes Que el cielo se abra Que la paloma vuele Que el fuego descienda Y que tú me llenes Reprendo el conformismo Reprendo el egoísmo Reprendo la frialdad Lo que no viene de Jehová se va Declaramos avivamiento Sobre esta nación Hoy se abre Hoy se abren los cielos Porque hay un pueblo Adorando a Dios Diga conmigo, diga Que vuele la paloma Que vuele la paloma Que vuele la paloma Que vuele la paloma Que el Espíritu Santo Que sea la reforma Que estamos esperando Que antes que Cristo venga Se desate una gloria ¿Cuántos van a pelear por esa gloria? ¿Cuántos van a pelear por esa gloria? No queremos cultos monótonos No queremos cultos apagados No queremos que tú salgas como entraste Queremos gloria Queremos gloria Queremos gloria Queremos gloria ¿Cuántos quieren gloria? ¿Cuántos quieren gloria? ¿Cuántos quieren gloria? No digan conmigo Yo quiero más gloria Yo quiero más gloria Una vez más Que el cielo se abra Que la paloma vuele Que el fuego descienda Y que tú me hieles Que el cielo se abra Que la paloma vuele Que el fuego descienda Y que tú me hieles Profetizo un despertar de Dios Declaro un despertar de Dios Arriba estas manos arriba Recibe un despertar de Dios El querer como el hacer De su santa voluntad Un despertar de Dios Que se lleva toda tristeza Un despertar de Dios Que se lleva la pereza Un despertar de Dios Que te hace ser un apasionado Que te hace ser un apasionado Por la gloria Un despertar de Dios Que te hace ser un apasionado Por la gloria Un despertar de Dios Que te hace ser un apasionado Y que tú me hieles Que el cielo se abra Hay un pueblo clamando Cielos abiertos Que la paloma vuele Que el fuego descienda Y que tú me hieles Que el cielo se abra Las amanevas taya Las amanevas taya Mas me ne necesita ¡Suscríbete!